Estamos en la quebrada contingente, acá entre las comunas 19 y 20, esta es la avenida Guadalupe o carrera 56. Al frente está la construcción que se está haciendo del centro para las mascotas en la ciudad de Cali. Y ellos mismos están construyendo, bueno, están haciendo este trabajo, que no lo entendemos, insistimos, porque no conocemos de la arquitectura, de ingeniería sanitaria, no entendemos eso. Pero en medio de nuestra ignorancia sabemos que las aguas que salen de una institución como esta, de los animales, pues debe ser conducida como venía hasta aquí, hasta esta cámara, esta cámara de alcantarilla o de agua, no sé si no entiende, de agua lluvia, no entendemos. Aquí hay otra cámara al otro lado y suponemos que hay muchas cámaras de aquí para arriba que deben de ir a un colector central y tirarlas hacia ese colector para después limpiarlas, qué sé yo. Pero aquí estos contratistas han roto la cámara, la han roto y han puesto ya un tubo aquí. Y suponemos que posiblemente puedan ser aguas lluvias que vengan de allá de este centro para las mascotas y están haciendo también este muro, pero no entendemos la razón por la cual haya que tirar las aguas lluvias o residuales a la quebrada contingente, ¿cierto?, cuando ya hay un colector donde podían conducir estas aguas. A no ser que piensen que no se deben de mezclar las aguas residuales con las lluvias, pero obviamente no entendemos si por ahí también podían sacar las residuales, que eso es lo que vamos a observar más adelante cuando esté en funcionamiento el futuro centro de las mascotas acá en la ciudad de Ciudad Cali, que ya lo vamos a mostrar. Entonces es un llamado para nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinotado, del DASMA, para que nos arriesgue eso. De repeso que esta agua es una agua caparrosa que viene del activo de Minas de Chidrao, Chicayá. Y pues aquí podemos observar este, entre comillas, decimos por nuestra ignorancia, lo decimos entre comillas porque no sabemos si eso realmente obedece a algo técnico. Nos rehusamos a creer en medio de nuestra ignorancia, que se debe de hacer una alcantarilla para tirar un agua residual o lluvia, no sabemos cuál. Y por eso estamos haciendo esta nota acá en la ciudad de Cali. Ya vamos a mostrar de dónde, la dirección para dónde viene el agua residual o lluvia, no sabemos todavía. Los contratistas deben de darle una explicación a los veedores ciudadanos ambientales, a los organizadores sociales ambientales también. Y a la personería, a la CBC, por esta intervención, a esta quebrada que se llama contingente. Bueno, ya vamos a mostrarles de dónde va a venir el agua residual o lluvia que va a caer aquí a esta quebrada contingente. Entonces ya nos vamos a mover hacia ese sitio para mostrarles de cerca de dónde va a ser la fuente del agua que va a caer aquí a la quebrada contingente que se emboca en el río Cañabaleo. Vamos circulando. A la quebrada contingente. Ya estamos en la carga 56 de Sabenina Guadalupe. Y al fondo está la obra del futuro centro de zoonosis o el centro para las mascotas acá en la ciudad. Bueno, chao, chao. Y seguiremos un nuevo video con ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Chao, chao.